Hola, ¿cómo están? Para el día de hoy vamos a hacer un delicioso risotto con camarones. A mí me encanta el risotto ya sea con camarones como lo haremos en esta ocasión o también con champiñones. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacerlo con camarones. El risotto es muy fácil de hacer, únicamente tienes que darle su tiempo para que te quede cremoso y al dente. Y justamente eso es lo que haremos en este video. Así que te doy la bienvenida a este canal, yo soy Gami. Comenzamos con los ingredientes. Y bueno, por aquí yo tengo 200 gramos de camarones, que estos los he llevado a cocer en mantequilla, sin sal, sin absolutamente nada. Únicamente vamos a poner ahí los camarones con un poco de mantequilla. Así que nos iremos a un sartén, vamos a ponerlo al fuego, agregaremos un chorro de aceite de oliva y también vamos a agregar dos cucharadas de mantequilla. Esto lo vamos a derretir. Con las cantidades que yo te estoy dando, te saldrán cuatro porciones. Una vez que nuestra mantequilla ya esté derretida, vamos a agregarle media cebolla. Y la vamos a caramelizar. Es muy importante que la cebolla no se nos vuelva oscura, únicamente necesitamos que esté transparente. Vamos a agregarle un poco de pimienta. Así que para que la cebolla no se nos dore y no se nos vaya a volver oscura, hay que moverla de vez en vez. Vamos a agregarle también una pizca de sal, de sal al gusto. Y por aquí vamos a agregar 200 gramos de arroz para risotto. Este, recuerden que es especial, es el que tiene la cantidad de almidón suficiente para absorber la humedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el arroz? Esa palabra me da mucha risa, pero la vamos a zancochar. Así se dice en México, no se siente en América. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a darle un poco de brillo al arroz. No queremos que esté dorado, únicamente le vamos a dar brillo. Y ahora vamos a agregarle vino. Vamos a agregarle vino blanco seco. Por supuesto que puedes omitir el vino. Yo agregué medio litro y por supuesto que puedes agregar un litro si así lo deseas. Pero puedes sustituirlo únicamente por el caldo de pollo o caldo de verduras. La cazuela no hay que estarla batiendo todo el tiempo. Simplemente hay que estar al pendiente, darle su tiempo y moverlo de vez en vez. Ahora, por aquí tenemos el caldo de pollo. Que honestamente yo estoy utilizando caldo de vegetales. No me gusta mucho el caldo de pollo. Estoy agregando caldo de vegetales. Debe de estar caliente. Debe de estar caliente para que la receta nos funcione. Y ahora vamos a ir agregándole de media taza en media taza. Recordemos que el risotto nos tiene que quedar cremoso. Pero tampoco nos tiene que quedar como un arroz con leche. Porque no es arroz con leche. Y como te dije hay que moverlo de vez en vez. ¿Y cómo saber que nuestro risotto ya está? Bueno, esto te llevará quizás unos 20 minutos. Pero es muy fácil. Toma un arroz y apriétalo. Debe de estar ligeramente suave. No debe de estar duro. Debe de estar suave al momento de que tú lo aprietas con tus dedos. Y vas a ir agregando caldo conforme lo vayas necesitando. Y como te dije. Pues tienes que moverlo de vez en vez. Para que no corras el riesgo de que se te vaya a pegar. Poco a poco notarás que el arroz se va volviendo más pesado. Y se va volviendo más gordito. Pero aún sigue definido. Y como te dije. Batirlo, batirlo de vez en vez. Si aún no te has suscrito a este canal. Te invito a que por favor lo hagas. Y de esta manera no te pierdas ninguno de los videos. También por favor no olvides activar la campanita. Así te llegará una notificación cada que suba alguno. Recuerda también que las cantidades exactas. Te las dejo en la descripción del video. Si tienes alguna duda. Lo puedes checar por ahí. O también puedes dejarme un comentario a través de este video. O también a través de mi Instagram o de mi Facebook. Aparezco como Gummy Channel. Una vez que nuestro risotto esté listo. Es el momento de agregar una cantidad de queso parmesano rallado. Cuanto, cuanto tú quieras. Yo agregué aproximadamente 50 gramos de queso parmesano rallado. Integramos con la cuchara. Y ahora agregamos un trocito de mantequilla. Apagamos el fuego. Y vamos a agregar los camarones que ya teníamos listos. Tapamos y reservamos por 5 minutos. Y para ese tiempo ya se habrá absorbido el poco líquido que nos haya quedado. Y ya tendremos un risotto delicioso y al dente. Miren, delicioso. Así que ya tenemos nuestro risotto listo para emplatar. Y como el verde es vida, si lo deseas puedes agregar un poco de topping. Ya sea cilantro, cebollín, perejil. Cualquier cosa que te pueda gustar. Así que espero que esta receta te haya sido útil. Y si es así, por favor no olvides suscribirte a este canal. Déjame un comentario. Y regalarme un me gusta. Recuerda que cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Así que evita tirar basura en las calles. Bye, bye.